¡Hola chicas! Yo soy Denise y hoy vamos a hacer un maquillaje de efectos especiales de un lápiz encajado en la nariz y si quieren ver cómo se hace, acompáñenme. Bueno, pues este es el lápiz que voy a ocupar. Lo primero que voy a hacer es con un poco de plastilina o de arcilla o de masa para modelar. Vamos a ponerle en lo que va a ser la parte de abajo donde viene la goma. Porque esto va a ser lo que va a entrar en la nariz. Y con lo que se va a sujetar, el lápiz. Voy a estar ocupando látex. Y una charolita para poner las cosas. Y con un pincelito voy a aplicar un poco de látex donde va a ir el lápiz que sería... Aplico el látex para poder pegar el lápiz. Y con un pincelito voy a aplicar un poco de lápiz. Después voy a volver a aplicar plastilina. Para que se fije. Y no se mueva. Y no se mueva. Después de que aplicamos la plastilina vamos a poner una capa de látex. Para que la plastilina no se mueva. Igual sobre la parte de abajo. Y lo dejamos secar. Mientras se seca voy a empezar con la parte de abajo. Voy a empezar aplicando la base de maquillaje para igualar el tono a mi tono de piel. Y que la plastilina no se vea. Maquillo la parte de arriba. Igual con la base de maquillaje. Cubro todo. No se preocupen si se ve ahorita porque cuando lo pongamos color ya no se va a notar. Bueno ya que estamos así voy a empezar con los colores. Voy a aplicar primero un negro para dar la intensidad. Que sería este. Deben de ser colores mate. Deben de ser colores mate. Y luego voy a aplicar este que es un tono rojo. Y luego voy a aplicar este que es un tono rojo. Un café. Que puede ser este. Con otra brochita voy a empezar con lo que son los ojos. Y luego voy a aplicar este que es un tono rojo. En crema. Y voy a empezar con este rojo. Para empezar a hacer los efectos. ¡Gracias! Ya que aplique el rojo voy a empezar con un tono negro para igual darle profundidad Y que se vea más real Voy a tomar este rojo igual lo voy a aplicar Mientras se seca vamos a empezar con los pómulos Y voy a estar utilizando este color rojo con el mismo morado Lo aplico sobre los párpados Y ya por último vamos a empezar con la sangre Primero voy a aplicar esta que es como un poco más espesa Y la voy a poner directamente sobre el pincel Y después voy a aplicar esta que es un poquito menos espesa y un poco más oscura Es esta Es esta Y bueno pues esto sería todo Espero que les guste Que lo usen Para Halloween es un maquillaje muy fácil Y la verdad es que no se necesitan muchas cosas Ya saben si necesitan algún maquillaje Alguna petición déjenmelo en los comentarios Y yo lo hago ¿Ok? Nos vemos pronto Bye